El pasado 10 de septiembre en los noticieros internacionales, se dio a conocer que existía una orden de que la policía se llevara a sus instalaciones, a la conductora Inés Gómez Montt y a su esposo, el abogado y empresario, Víctor Manuel Álvarez Puga, esto por su presunta participación en un negocio en el cual se llevaron casi 3 mil millones de pesos. Aunque a través de sus redes sociales la presentadora negó rotundamente estar enterada de dicha investigación, un ex trabajador de ella reveló lo contrario a través de una entrevista. Esta persona afirmó que tanto Inés como su esposo recibieron la notificación de que la policía ya los estaba buscando, por esta razón ellos rápidamente se fueron a los Estados Unidos, esto simplemente con la meta de evadir las leyes. A través de la entrevista con la revista TV Notas, esta persona comentó que Inés actualmente se encuentra muy muy mal, que tiene mucho sentimiento e incertidumbre y no es para menos, Inés y su esposo están metidos en esta situación, hasta el cuello desde el 2016. Así como lo acabas de escuchar, este caso inició desde hace varios años atrás, sin embargo aún se desconoce por qué hasta ahorita las autoridades lograron las órdenes de que la policía se los llevara a sus instalaciones. Esta persona aseguró que tarde o temprano se iba a dar a conocer que la policía los estaba buscando, ya que cuando ellos se casaron en 2015, de un momento a otro. La fortuna de Inés comenzó a crecer de manera descomunal, al parecer ella misma empezó a presumir para todos lados, sus ostentosos viajes, sus pertenencias y todo lo que se gastaba alrededor del mundo. Para el 2016 las autoridades investigaron a Inés Gómez Montt por no presentar como debía su declaración, ella declaró una menor cantidad de dinero de la que había ingresado a sus cuentas, por esta razón las autoridades dijeron aquí hay algo raro. En aquel entonces se pudieron obtener algunos amparos y se pagó una buena cantidad al SAT, pero bien sabemos que en este país no se juega con hacienda. Desde ese momento a Inés ya la tenían en la mira. Mientras más se investiga acerca de esta situación, más trapitos salen al sol. El mismo día que se supo que la policía tenía una orden en contra de Inés, ella salió a decir en redes sociales que desconocía a esta. Sin embargo desde junio pasado, ella se amparó para no ser señalada de haber realizado negocios con dinero de procedencia desconocida. En lo que las autoridades mexicanas investigan el caso, ellos estarían en las instalaciones de la policía. Por esta razón ellos decidieron ir a los Estados Unidos y esperar a que todo se calme. Otra situación bastante delicada es que como se sabe desde hace más de seis años Inés Gómez Montt no ha dejado que su expareja Javier Díaz vea a los cuatro hijos que detuvieron. Por lo tanto, con esta orden de la policía, puede que Javier busque la guardia y custodia de los pequeños, al menos en lo que Inés arregla este contratiempo. Parece ser que a Inés lo único que le preocupa es el qué dirán. Pero entonces ahorita nos preguntamos qué sucedería si en estos momentos Inés Gómez Montt regresa a México. Esta persona afirmó lo siguiente. Si vuelven a México, de inmediato sería aprendido junto a su esposo, ya que según se ha filtrado en los medios, fue un juez federal quien ordenó su presentación. Sus delitos son muy delicados, ya que los están señalando por lavado de dinero. Y esto ya requiere de prisión preventiva para ambos, o sea que no podrían llevar su juicio a libertad. Sin embargo, esta situación va para largo. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.